...como modelo central de crecimiento. Así que no los pongamos como ejemplos porque eso significa la autodevaluación y la autodestrucción de nuestras propias potencialidades y de nuestras propias posibilidades, Presidente. Yo creo que hay, en la sociedad argentina hay un principio reactivo. Hay sectores, lamentablemente, de la política que siguen el juego de las corporaciones, que también le hacen el juego a las corporaciones mediáticas y que, bueno, indudablemente que esto plantea un escenario en donde el gobierno es todo lo que es el conflicto, la crispación, ese es el gobierno, todo lo malo que hay en la Argentina es el gobierno, el gobierno es un modelo autoritario que se viene a quedar con todo, el Ministerio del Interior va a manejar el proceso electoral como si estuviéramos asegurando hoy, Presidente, de que el resultado electoral en el 2011 está cantado. La sociedad argentina va a votar, va a votar en libertad, como lo votó en la provincia de Buenos Aires, donde no nos votó a nosotros, perdimos la elección. Fue un resultado ajustado, pero perdimos. Esta es la lectura de la realidad. Y bueno, tenemos que analizar, indudablemente que también hay que asumir con autocrítica este tema de las testimoniales. La verdad que nos sirvió, la verdad nos sirvió. Tendremos que revisarlo en el marco de nuestro partido, este tema. Estoy seguro que la Presidenta, que es muy observadora de la realidad, lo va a analizar junto con el Presidente de nuestro partido. Pero la sociedad votó y votó con total transparencia. Esta es otra gran mentira. La falta de transparencia electoral en la Argentina. La Argentina, el fraude, hablan del fraude como estuviéramos en la década del 20 del siglo pasado. Acá no hay fraude. Mire, el peronismo perdió con el gobernador Duvalde, que era la candidata del peronismo en la provincia de Buenos Aires en el año 97, Isla Duvalde, y perdió con Fernández Mejide, y se aceptó el resultado político, y no hubo fraude, no hubo robo de votos. Se perdió y se perdió, y otra cosa. Y perdimos en la provincia de Buenos Aires, perdimos. Y no hay excusas. Tal vez si hubiéramos ganado por un punto nosotros, no sé lo que hubiera pasado, todavía estaríamos discutiendo el resultado electoral. Seguramente que nos hubieran negado ese resultado, y seguramente hubieran dicho que había trampa, fraude, que manejamos la justicia electoral, la electrónica. El señor Alejandro Tulio, es un hombre de la fila del radicalismo. Bueno, lo echaron. Está bien, está bien, está bien. Está bien, no, me parece bien, me parece bien. Yo comparto la idea, yo comparto la idea de afianzar, porque saben qué pasa, cuando yo escucho a algunos también hablar de coherencia, de pertenencia a los partidos, y han hecho acciones de transfugismo, bueno, yo comparto eso. Ustedes saben cuál es mi pensamiento. Yo creo en la identidad de los partidos, y creo, sinceramente creo, en un sistema de partidos en la Argentina, porque es lo único que va a fortalecer la democracia en este país. Todo lo demás es la política mediática, todo lo demás es hacerle el seguimiento a intereses. Las sociedades tienen conflicto, las sociedades tienen intereses controvertidos, que se desarrollan y se canalizan en los procesos electorales. ¿Saben el único lugar donde hay un consenso de silencio? Es el cementerio, compañeros. En el cementerio ahí está todo bien. A veces hay despelote con los que cuidan, por ahí hay un problema de identidad en alguna tumba, pero no hay discusiones. En el cementerio está todo tranquilo y hay consenso. Las sociedades tienen movilidad, las sociedades tienen conflicto y tienen intereses, tienen esquemas de controversia, que se canalizan a través de los procesos de debate electoral y de la discusión de las ideas, de la discusión de las ideas. Por eso no hay que tenerle miedo al debate de las ideas y no hay que tener miedo a que los partidos se consoliden, se organicen y tengan liderazgos. ¿Saben cuál es el problema de la democracia argentina? El tema del liderazgo. No el liderazgo caudillesco, el viejo liderazgo, digamos, el liderazgo político que significa que un partido se compromete con la propuesta electoral, con las ideas de ese partido y cuando llega al gobierno la lleva adelante y no claudica, no abandona el juego, por más que la opinión pública o los sectores dirigidos de la opinión pública digan que las políticas son equivocadas o algunos vocingleros que repican todo, empiecen a cuestionar las políticas. La política implica también convicción, implica el ejercicio de las ideas, el debate de las ideas y llevar adelante las iniciativas y asumir los costos que significa gobernar. Por eso me parece importante esta ley, porque fortalece los partidos, porque es un paso adelante en la democratización de los partidos, porque es un paso adelante en el financiamiento político que tiene que impedir que tipos que tienen mucha guita puedan dominar el escenario electoral simplemente porque tienen plata. fundamentalmente hay que volver al trabajo de la militancia, volver a la organización partidaria, volver a instalar los programas, las ideas, las propuestas y evitar de que en el medio de un gobierno la gente se vaya para otro lado. Por eso también hay que consolidar, y esto me parece que regira una legislación especial, el concepto de que la banca del partido, el programa del gobierno por el cual fue elegido, tiene que ver con la pertenencia y con la permanencia en ese cargo. Con estos fundamentos, Presidente, no quiero profundizar este tema, con estos conceptos nosotros vamos a votar positivamente. Creemos que esta ley es necesaria, no estamos seguros que en el mes de marzo esta ley se pueda votar, la verdad no estamos seguros, no estamos convencidos. Nosotros hacemos el compromiso de votar en la primera semana de abril, Presidente, el bloque de senadores y el bloque de diputados, si es que conformamos esa agenda que hemos planteado para mejorar, aún manteniendo la estructura central, desde la iniciativa del Poder Ejecutivo, mejorar el proyecto y lograr una ley de consenso. Nosotros acá, como Presidente todavía del partido, hasta mañana, pasado mañana, asumimos ese compromiso. Así que le pedimos al Frente para la Victoria que produzcamos un debate, mejoremos, enriquecemos la ley y vamos a estar todos de acuerdo y tenemos reglas claras. Senado Morales, si usted no puede garantizarme el resultado de esta votación, el escenario que viene en el Congreso va a ser más fragmentación política. Yo espero que este paso que estamos dando fundamentalmente le sirva a la democracia argentina, le sirva a su partido, que sé que está por inaugurar una etapa nueva, con una nueva conducción, nos sirva también al partido justicialista para consolidar un proceso democrático profundo, que nos permita elegir nuestros candidatos a través del voto ciudadano, le sirva a la sociedad para que deje de ser espectador y sea partícipe también, participe en el proceso de elección de los candidatos. Y yo entiendo de que una ley como esta, que en el fondo yo sé que están de acuerdo, yo sé que comparten estos lineamientos de la consolidación de los partidos, pero también entiendo de que como el escenario de la Argentina es un escenario muy duro, muy crispado con el gobierno, no existe la posibilidad alguna de poner acuerdos, de fijar acuerdos, tal vez el año que viene entremos en otro camino. Así que Presidente, nosotros vamos a pedir que se vote la media sanción de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, muy bien.